Hola amigos y bienvenidos a una nueva edición de Controversia. Estamos listos para poder tratar un tema muy importante porque nos va a ayudar a evitar por ahí ciertos robos, ciertas estafas. Si tú quieres saber qué tema es, pues más adelante te lo voy a comentar. Por ahora te invito a que puedas compartir todo este programa con tus amigos y con tu familia. Así que ponte cómodo o cómoda porque aquí inicia Controversia. Tenemos un tema muy interesante. Yo creo que... Sí, pero hay un estudio que dice... No, eso no es verdad. Me gustaría decir una cosa. Bueno, en mi opinión... No es algo tan sencillo. Pero tenemos que pensar que... Entonces ahora, ¿cómo queda? ¿Usted qué opina? Si eres de los que está en Internet la mayor parte del tiempo, como casi todos nosotros, quizá en las redes sociales, o quizá te evitas la cola de un banco yendo a justamente una página en Internet para ingresar a una cuenta bancaria. Entonces, atención, me imagino que ya has visto también información sobre todas las estafas que representa o que puede uno afrontar en esto. Y ese es el tema para hoy. Phishing y otras estafas. ¿Has oído hablar del phishing? Muy bien. Nosotros tampoco conocemos mucho quizá sobre este término, pero hoy vamos a aprender más para evitar que nos vayan a robar a través del Internet. Más adelante ya viene la especialista. Por ahora voy a conversar con los chicos que me acompañan y traen muchos datos al respecto. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos. Muy bien, gracias. Muy bien. Y en esta edición, como mencionaba, vamos a hablar sobre el phishing. Pero antes de llegar a eso, vamos a ver un poquito el uso que le damos quizá al Internet, ¿no? Porque ahí nos requiere mucha información personal, sobre todo si quieres tener una cuenta en una red social, ¿no? O de pronto crearte un correo. ¿Y quién no lo hace, pues, no? Sí, pues, Caroline, muchas veces para un trabajo te piden tus datos personales por Internet. ¿Y cómo saber hasta qué punto dar esos datos? Porque te piden datos muy privados. Y podrían ser quizás hackers para poder suplantar o quizás tener tu cuenta de banco y de esa manera poder robarte y quizás podría ser el phishing también. Exacto, ¿no? También cuando niños entran a crearse una página de una red social, a veces mienten en sus datos. Y como que no son corroborables, algo así. O también cuando salen estos juegos en línea, ¿no? Hay muchas veces te piden crearte una cuenta para que tengas tu usuario y puedas jugar y contactarte con personas de otros lados. Y hay algunos que llegan a contactarse con otras personas, pero ¿cómo saber si esas personas dicen quiénes son realmente? Como bien sabemos, el phishing en la actualidad, ¿no? Es una temática que utilizan ciertas personas para estafar, ¿no? A las demás. Y realmente muchas veces también presentan ofertas con bajos precios. Entonces, al sentir la gente que está con bajos precios, ese producto que quiere tener, entonces llama mucho la atención. Entonces, accede y ingresa todos sus datos privados. Claro, ¿no? Hay muchos productos que para venderse te piden mucha información. Quizás eso debería ser algo sospechoso para nosotros, ¿no? Pero hay personas que en realidad han comprado de esta manera y no han tenido ningún problema, ¿no? Entonces, dicen, en realidad es necesario también estar en internet o tener una cuenta en una red social o tener un correo electrónico, porque si no, ¿cómo te contactas para trabajos, para estudios y lo demás, ¿no? Cada, también estuve escuchando que utilizan tus correos electrónicos, digamos, para mandar a tu jefe. Mandan con tu nombre a tu jefe y le dicen, tienes que abrir este link. Así que ellos abren y te piden, ¿no? Muchos datos. Pero el jefe podría dar normal los datos porque es la persona, una persona de confianza que le ha mandado del correo. Te conoce, ¿no? Pero es que no es la verdadera persona, es que ¿cómo harán esas personas para que estos delincuentes cibernéticos, para que de esa manera puedan estafar? Exacto. ¿Cómo harán para obtener toda esta información acerca de ti? Por ejemplo, para mandarte un correo. ¿Cómo harán? Como dijo Carol, hay páginas de internet en donde se puede comprar muchos artículos y algunas son ciertas, algunas son falsas, algunas te traen el artículo y otras a veces se demora en traerte el artículo. Pero, ¿en qué confiar? ¿Cómo saber eso? Claro, ¿cómo poder distinguir una página que en verdad nos va a dar mucha confianza de las que están simplemente creadas por hackers para robarnos nuestra información? ¿Y cómo saber hasta qué punto dar nuestra información? Porque hay algunos que te piden como tal vez algunas cuentas bancarias cuando uno quiere abrir sus bancas por internet y te piden demasiado, te piden el DNI, te piden tal vez tus tarjetas de crédito, cosas así. ¿Cómo saber hasta qué punto darle? O que ingresas la clave, ¿no? Sí, también. Pero hay transacciones a través de internet que en realidad requieren. Si tú vas a comprar algo por internet, te van a pedir también la clave. Entonces, ¿cómo puedes saber en qué momento tú utilizar o no para que no seas víctima de una estafa? Porque, claro, si al final tú registras tu clave y otra persona está utilizando esa página para robar datos, ya le diste todo lo que necesitaba, ¿no? Sí, pues también podemos ver en otro caso lo que es el farming, ¿no? En las cuales tú ingresas a una página confiable, supuestamente, pero esa página te lleva a otra página que no es, mejor dicho, de una persona estafadora. O si no ingresas a otras páginas y salen como que te damos una sorpresa, te podemos pagar más o tienes esta opción, tienes esta oferta. Y saber que eso solamente son pueblos estafadores, pero muchas personas acceden a estas ofertas. ¿Pero qué no le ha pasado que entra a la página de internet y se encuentra con un aviso donde dicen, te damos 10 mil dólares o tanto monto de dinero y como que juegan con tus emociones y dicen, wow, ganar ese dinero y estando sentado, juegan con tus emociones y te dan ganas de darle clic, clic, clic. ¿Y a alguien le ha dado clic alguna vez por curiosidad? No, yo no. Y eso también nos poniéramos a pensar, ¿no? Claro. ¿Qué es el pensamiento de los estafadores? O sea, tanto es su mentalidad, ¿no? Para llegar a esa persona y obtener tanta información, ¿no? Y también, ¿cómo se sentirá la persona que es estafada? ¿Qué pasará por su mente? ¿No se sentirá mal? ¿Cómo es que realmente, qué emociones presenta en ese momento? O cómo recuperar quizá lo que ha perdido, ¿no? Porque debe ser un poco complicado en un tema de que la policía, por ejemplo, puede intervenir en eso y recuperar, ¿no? De pronto, hasta por ahí pueden darte un indicio de qué pudo pasar esta página, no era la correcta, pero cómo atrapar a esa persona también, ¿no? Sí. Pues, justamente, Cristina habló acerca de las estafas y eso podemos ver mucho, digamos, en catálogos, ¿no? Te promocionan una cartera hermosa o quizás un labial hermoso o también por internet, por televisión. Entonces, tú llamas y quieres igual, pero no es totalmente diferente. Hasta muchas veces se prefiere ir a la misma tienda y poder comprobar si es verdad lo que en verdad están haciendo, esa publicidad. Pero hay personas que sí les hace fácil hacer operaciones en internet y se evitan las enormes colas en los bancos. Se evitan ir a la misma tienda a comprar porque le entregan a su casa directo. Y para esas personas sí es favorable porque ya van varias veces probando, entonces esas personas sí confían en el internet. También más adelante sería una pregunta, ¿no? Para la especialista quizás o para el especialista, ¿no? Decirle, ¿los estafadores con quiénes mayormente son los que caen? ¿Las mujeres, los hombres? Los adolescentes. Los adolescentes o los niños. ¿Qué personas caen más fácil? ¿Cómo captan la atención, no? Los adultos como que están un poco alejados de tanta internet, pero no siempre es el caso. Hay adultos que también manejan bien el internet. Es que también podemos ver que muchas empresas son estafadas. He estado investigando y un buen por ciento por año son empresas estafadas por eso del phishing y del farming. Imagínate, si una empresa que de por sí debe tener un poco más de conocimiento normalmente de cómo manejar sus transacciones es estafada, con más razón nosotros, que no conocemos mucho quizás de este tema de internet o de qué páginas de pronto de bancos son las correctas o no, podemos caer en algún tipo de robo, ¿no? Claro, así tocando un poco el punto que tomó John. Dice, como que algunos adultos tal vez no están muy familiarizados con eso, lo que es las transacciones o algunas operaciones por internet. Entonces ellos pueden ser estafados, pero hay adolescentes también, ¿no? Que están muy metidos en esto y a veces les sale un anuncio, no sé, están jugando por internet y les sale un anuncio. Y se emocionan mucho o tal vez dicen, bueno, puede ser interesante y le hacen un clic. O sea, no solamente tal vez sean los adultos los que sean estafados, sino hasta a veces nosotros mismos que supuestamente sabemos de esas cosas y evitamos todo esto. Entonces, Cadel, ¿cómo poder reconocer para no ser estafados? Porque también estuve escuchando que tienes que ver la página, ¿no? Ver si es que al comienzo hay un candadito, creo, en el link o ver que si está HTTPS, algo así, para poder ver. Y si es que pones el link, no vayas a poner una letra más porque si no vayas a ir a otra página que no es la adecuada y que viene a ser una página estafadora. Pero ahora, ¿quién no está a salvo de esa estafa? Porque actualmente la tecnología ha avanzado a pasos agigantados. Y todo lo que lo tienes en un móvil, o sea, ¿qué digo? Todo tienes, todo en un móvil. Todo puedes utilizarlo a través de tu celular, ¿no? De tu smartphone. Y si te hace más fácil. Y en realidad, ¿tú lo vas a hacer por qué? Porque, como mencionábamos, no evitas las filas en el banco, las filas incluso para pagar en una tienda porque todo te lo pides online. Entonces, ¿quién no utilizaría? Y además, hay muchas personas que en realidad no les ha representado ningún peligro, ningún problema. Exacto, también puede verse otro lado positivo, ¿no? De que ya está bien la página de yo, por ejemplo, quiero una cartera, ¿no? Como bien lo había dicho Marjorie. Entonces, accedo y esa empresa no me da ese mismo día que me dijo que me iba a entregar la cartera. Y me lo entrega después y ya yo hice mi pago, ¿no? Pero después me lo retira. Como ya no vino ese mismo día exacto, entonces me lo queda gratis. Claro, hay empresas que en realidad cuando no cumplen lo que establecieron, te devuelven el dinero, ¿no? Te reembolsan. Pero hay otras que en realidad son estafadoras porque tú pagas y nunca te llega el producto. O sea, no era la intención de ellos venderte nada, simplemente es una forma de ganar dinero. O como lo que mencionábamos también anteriormente en el tema de que te dicen, mira, puedes ganar 10 mil soles, 10 mil dólares, ¿no? Simplemente trabajando desde casa. Eso se ve mucho, ¿no? Uy, se volvieron millonarias, mamá, se volvió millonarias gracias a este trabajo. Pero si entramos un poco, quizá vamos encontrando que te piden tu número de cuenta para hacerte esos depósitos del dinero que vas a ir ganando o que te piden de pronto que tú deposites algo, ¿no? Por adelantado. Entonces, ¿será realmente que nosotros debemos probar, no? A ver, de pronto sí, pues yo pongo mi pago adelantado y después voy a ganar todo ese dinero que me dicen, ¿no? Bueno, además también sería importante, ¿no?, preguntarle al especialista, ¿cuál es el concepto claro de fishing y de farming? Porque yo he estado leyendo sobre lo que dicen que es el farming y tiene que ver algo sobre una base de datos muy grande, sobre algo que tiene que ver sobre la DNS, algo así. Y es como que un poco complicado tal vez para nosotros que no estamos estudiando nada de eso. Metidos en ese ámbito de la informática, ¿no? No conocemos. Entonces, sería muy bueno preguntarle al especialista. Y también, ¿qué precauciones debemos tomar para que no seamos estafados? O sea, no nos roben nuestro dinero. De pronto, nosotros mismos somos los que nos estamos exponiendo, ¿no? Estamos dando información muy fácilmente, datos que quizá no necesitamos dar. De repente no leemos bien ni un contrato, ¿no? Porque a veces cuando tú estás inscribiéndote para una cuenta de un correo, ¿no? Sí, acepto, listo. Llenaste todo, acepto. Y por ahí de pronto hay puntos que dicen que son opcionales a llenar y nosotros estamos llenando toda la información, ¿no? Yo tengo una anécdota justo con algo que pasó así. Era como que justo salió un juego en línea que se volvió muy viral, muy común en todos los jóvenes. Y era como al momento de que tenías que poner tu cuenta de correo, puede ser cualquier cuenta. Y, bueno, sí, obviamente, como dijiste, hay un contrato que te toma, ¿no? Y es como que muy grande. Y para nosotros es como que, ¿cómo iba a leer todo eso? Mejor simplemente voy, doy, acepto y listo. Pero yo tuve un amigo que sí se dio el trabajo de leerlo. Se dio el trabajo de leer todo, parte por parte. Y encontró una parte que le sonó muy interesante porque decía que una vez que aceptara el contrato, ese juego iba a tener toda la información de su correo, del correo que ponga, de su información. Y, bueno, si estaba en el celular, iba a tener el correo sobre sus datos, sobre sus contactos, algunas llamadas. Sobre los contactos también. Sí, y es como que, no, ¿cómo voy a dar todo eso? Así nomás. Así que decidió crearse otra cuenta y ponerlo que prácticamente estaba vacía. Sí, tengo justamente otro caso de una amiga que entró a YouTube. Entonces, y decía ahí una página, haz clip y ganarás mucho más dinero. Así que ella accedió a la página. Y por quizás querer probar, y ahí decía, dame tu nombre completo, dame tu cuenta de DNI, dame tu cuenta del banco. Una información excesivamente privada. Y entonces ella se quedó como que asombrada y lo dejó y lo cerró. Y me dijo, Marri, estoy muy preocupada porque tanto así llegan las personas o quizás los delincuentes cibernéticos a querer robarnos nuestra identidad, nuestro dinero, la estafa, pero muchos de ellos caen en esto. Y es inevitable en realidad que nosotros no ingresemos a internet, ¿no? Porque ni modo que estemos, pues, alejados de las redes sociales o del correo electrónico. Nos sirve para estudios, para trabajo, para muchas cosas. Y también ahora vemos, como mencionaba Álvaro en este ejemplo, que de pronto no solamente nos exponemos nosotros, sino estamos exponiendo a otras personas, ¿no? Quizás no. Y estamos facilitando esto. Cristina, antes de que hables, guarda la idea, por favor, porque ya nos han indicado por aquí y se nos acabó el tiempo, pero de este bloque, porque todavía tenemos un segundo bloque para seguir conversando justamente sobre estas ideas, sobre estos ejemplos que han acontecido de pronto a nuestros familiares o amigos y nos pueden servir de alguna manera para aprender cómo evitar ser estafados a través del internet. Más adelante también ya viene el especialista, así que por ahora nos vamos a una pausa y regresamos. ¡Suscríbete al canal! Cristina, adelante. Sí, bueno, yo lo que quería decir en el bloque anterior era de que aportar, ¿no? La idea de que dijo Albert y Marjorie, que uno de los puntos sería cambiar las contraseñas, ¿no? Renovar siempre, ¿no? Para tener este cuidado también de nuestra información que damos. O también nosotros nos exponemos también cuando publicamos fotos, videos, y entonces los estafadores saben el lugar donde estamos. Sí, pues hemos visto muchas veces que nos emocionamos tanto en el lugar donde estamos que lo publicamos en Facebook. Estoy en tal lugar y estoy con toda mi familia y todavía ponemos el lugar exactamente y como diciendo, mi casa está sola. Y todavía a veces tomamos la foto de la casa. O sea, si alguien revisa tu perfil, más atrás se encuentra la foto de tu fachada de la casa, la dirección prácticamente ahí. Tú dices, ¿ahora estamos lejos? Y ir a... Ah, más fácil, ¿no? Es fácil para los ladrones poder entrar y robarte, ¿no? Y también en el Facebook muchas veces ponemos nuestro correo electrónico y también ponemos nuestros números telefónicos. Entonces de esa manera también nos pueden robar. Claro, porque en las redes sociales, no sé si han visto, hay aplicaciones que te permiten poner foto a tu día a día, qué vas haciendo. Y como que tus seguidores ven lo que tú haces a cada rato, a cada momento. Y le estás dando cabida a que ciertos malos seguidores sepan más de ti, sepan en dónde estás, qué estás haciendo o con quién estás, en qué lugar estás también. Ahora, en teoría, si tú se supone que tienes solo amigos en el Facebook, ¿no? Entonces, ¿cómo podrías exponerte, no? Porque es gente de confianza, gente que tú conoces. ¿Pero a quién no le gusta tener más seguidores en Facebook? Más amigos, mil, dos mil, tres mil amigos. ¿Cómo se siente uno? Amigos, entre comillas. Claro, porque le llega a veces a una persona, ¿no? Le llega así y empiezan a llegar varias solicitudes de esa amistad y ni siquiera conoce a la persona. Confirmar, confirmar, confirmar. Ajá, como dice, como dijo John, por querer tener algún tipo de fama entre la gente, le confirma a todititos y ni siquiera los conozco. O porque ves una foto de perfil que es agradable y dices, ah, mira, ella es simpática. Ah, se interesó, se interesó, dice. O solamente es el perfil de una persona que tú conoces, pero en verdad no es la persona. Ajá, se ponen fotos de personas, amigos tuyos, pero no son, sino son estafadores. Ah, eso también puede ser. Pero nosotros también, ¿qué deberíamos hacer en esas circunstancias, no? Porque eso es inevitable, ¿no? ¿Cómo saber qué páginas son confiables y qué páginas no serían las confiables? Claro, porque también tocaron el punto de cambiar de contraseña. Pero, ¿qué tan bueno es estar cambiando de contraseña cada rato? Porque si uno lo cambia cada rato, puede que se llegue a olvidar. O se te pierde. Te piden, como dice, no, es una contraseña muy corta y te piden poner una demasiado larga. Entonces, ponértela a anotar en una hoja, en un papel y se te pierde esa hoja. O en el celular. O en el celular lo dejas guardado y alguien te agarra el celular. Y ya vio toda la información igual, ¿no? ¿Qué tan confiable o seguro sería esto? Quizás solo para aquellos que tienen muy buena memoria, ¿no? Y vas a recordar tantas contraseñas cada cierto tiempo. Sí, porque tienes varias cuentas con varias contraseñas, te confundes y no sabes. Ahora, ese es otro punto. Dicen que es importante que tú tengas en cada una de tus redes sociales una contraseña diferente. Pero, ¿quién tiene en realidad una contraseña diferente en cada una de sus redes sociales o sus cuentas en correo electrónico? Complicado. Da demasiada pereza estar eligiendo una contraseña para cada uno y peor, tener que acordarse después. Porque dice, ¿era esta o no era esta? ¿Esta era para esta red o era para el otro correo? La mente mayormente es frágil, ¿no? Como bien sabemos, así que las personas mayormente tienen una contraseña para todas sus cuentas. No, Carol, y a mí me ha pasado porque tenía una contraseña para un programa específico que en verdad me servía bastante. ¿Y qué es lo que pasó? Lo anoté detrás, creo, de un calendario. Dije, acá no se me va a olvidar. Pasó el año. Y después pasó, entonces no entré a esa página. Y dije, ¿era necesario volver a entrar a la página? Necesitaba, con urgencia, ¿dónde puse la contraseña? Tantas contraseñas que tenía, no sabía dónde lo había puesto. Estaba tan desesperada. Es que a veces te piden que cambies de contraseña en cada página que vas creando. Exacto. Y entonces, ¿cómo podríamos hacer en todo caso, no? De pronto, utilizar más números, utilizar más letras. De pronto, por ahí hay alguna clave en especial, pero es un poco difícil también controlarlo, manejarlo, porque es cierto, ¿no? Vas poniendo en una, en otra, en otra página. Incluso te llegan correos a veces, ¿no? Que te dicen, actualiza tu información, ¿no? Del banco, sobre todo, porque ahora el banco está trabajando con el internet. Y no sé si han visto esa aplicación en donde coges tu celular, vas a comprar al supermercado y ya no pasas ni tarjeta ni le das efectivo, sino pasas celular y listo. O te dicen, ¿no? Como dices tú, actualiza tu información, la dirección no está bien, también tu teléfono, actualiza todo. Entonces, muchos caemos y ponemos nuestra verdadera dirección, nuestro verdadero teléfono, hasta nuestra cuenta bancaria. ¿Hasta qué punto debemos llegar? Entre comillas es banco y como que es confiable. ¿Y cómo saber que en verdad es un correo del banco? Exacto. ¿Acaso hay alguna diferencia entre estos correos que están que nos envían los estafadores y los del banco? Claro, ¿cómo identificas uno y dices, ah, bueno, no, no es de mi banco? Ahora, hay algunos que incluso son un poco más, de pronto, más llamativos, ¿no? Llega un correo de tu banco y te dice, oye, estamos haciendo un sorteo, ¿no? Participa, llena estos datos, ingresa estos datos. O, por el otro lado, tienes una deuda pendiente, ¿no? Has gastado, has consumido de más. Tú dices, pero yo no gasté eso. Y entonces entras para ver el reporte, ¿no? Y de pronto también eso se trata de una estafa. También hay este antivirus, ¿no? De que te venden, ¿no? Y tú lo pones en tu laptop, ¿no? Y después te están registrando, ¿no? También yo por ahí había escuchado de que los celulares están vigilándonos de otros países. Llegaremos hasta ese punto de pronto. Que a través del Wi-Fi puedan también ingresar y ver información. Depende de pronto de las páginas a las que ingresemos en el celular y podemos estar expuestos a algún tipo de robo de identidad. Que hay juegos en los cuales hay animalitos que te miran y dicen que detrás de esos ojos de los animalitos tú dices, ¡ah, qué lindo animalito, ¿no? Le das cosquilla, él se ríe, el animalito por celular. Pero dicen que hay una persona detrás de ese animalito que siempre te está vigilando y trata de ver cuáles son tus datos, robarte información, como dice Cristina. Sí, como dijo aquí Cristina, ¿los antivirus serán confiables? O sea, ¿qué clase de antivirus podemos instalar en nuestras máquinas o celulares? ¿Serán confiables que nos protejan de los estafadores? Claro, pero hay algunos antivirus que también son muy costosos y no da ganas en verdad a veces de pagar por un antivirus, de invertir, porque tal vez nunca te ha pasado. Y dices, no me ha pasado hasta ahora, entonces, no, mejor no, ¿por qué? No tengo problema. Voy a perder mi dinero. Pero mira, ¿prefías perder 100 soles en un antivirus o el dinero a que te roben todo tu dinero? Pero de pronto, como dice Albert, como no te ha pasado, no le tomas mayor importancia. Y sí hay un antivirus que en realidad nos ayude para evitar todos estos problemas. O saber, quizás, ¿esos antivirus son buenos o cuáles son los mejores y cuáles son los que en verdad nos están estafando? No sabemos exactamente. O para qué sirve el antivirus, porque de pronto nosotros pensamos que sí va a servir para evitar que alguien suplante nuestra identidad, nos robe información, pero es más enfocado a otro tipo de protección. Hoy en día también los estafadores saben, ¿no? Utilizan las maneras o las estrategias de la persona que mayormente utiliza, por ejemplo, el Wi-Fi. También tú ingresas. ¿Quién no quiere estar con el Wi-Fi gratis, no? Y ingresas sus datos. Tentador. Y ahí también es donde te están robando tu información. Exacto. A veces te piden para conectarte al Wi-Fi, tu cuenta de correo electrónico o alguna otra cuenta, ¿no? Y tú, bueno, ya, internet gratis, sí, acá están todos mis datos. Claro. Ahora también este nuevo tema que está empezando a tomar mucho poder, podría decirse ahora entre las personas, lo que es el dinero electrónico, que hay algunas que se llaman, creo que se llaman tipo bitcoins o algo así, que es ya que podría en algún momento, algunos dicen, reemplazar el dinero, ya no tener que llevar una billetera contigo, sino simplemente tenerlo todo en el celular o en una aplicación y con eso lo muestras a todo el mundo y listo, pagaste con eso. Y si te roban el celular, ¿qué harías? ¿Te quedas sin dinero, sin pasaje? Bueno, en verdad no sé cómo sería eso. O también, si te roban el celular, de pronto será factible que ellos puedan acceder a todas tus cuentas y también compren como si fueras tú, ¿no? O también no te robes, entonces se te pierda, se te cae. Y pierdes toda tu información. O quizás, ¿sabes? Estuve escuchando algo del scam, como que te dan ofertas de trabajo, en las cuales dicen, tú trabajas y te van pagando. O muchas veces quizás te van pidiendo información, te dicen, dame tu cuenta bancaria, dame tu correo electrónico, y muchos de nosotros accedemos a eso. Y con tal de tener un trabajo, entonces accedemos. Y dicen que hay muchos contratos en internet, ¿no? Es tan idéntico y a veces, muchas veces no leemos y ponemos acepto. Y vamos rellenando todos nuestros datos y son personas estafadoras al final. Exacto, los estafadores actualmente ya están yendo evolucionando. O sea, van tomando medidas, van este, ajá. Viendo cómo llegaron las personas. Exacto, de cualquier manera te van llegando. Así tengas antivirus, así por más protegido que estés, siempre, siempre te van a estafar. Ahora, ¿cuáles llegarán a ser las consecuencias, no? Porque de pronto hablamos de un tema de dinero, ¿no? Me roban información de la tarjeta, bueno, me quitan el dinero. Bueno, quizás yo no tengo mucho dinero en mi cuenta, entonces, ya, bueno, ¿no? Pero eso no es tan grave, algunos también dicen, y es cierto, ¿no? Bueno, el dinero se puede recuperar, es cierto. Pero, ¿será que queda ahí nada más o será que también pueden llegar a otras cosas peores, ¿no? Como algo mencionaba Marjorie, por ejemplo, del tema de, en tu nombre, ¿no? Utilizar tu nombre para, de pronto, hacer un tipo de estafa mayor, ¿no? Claro, y además, hay como, lo que se ve mucho en las redes sociales de crear perfiles falsos para llegar a algunas personas y yo tengo una anécdota de un amigo que me contó de que él le crearon un Facebook falso, no sé cómo, al parecer era una persona que él conocía, tenía todos sus datos y lo creó igualito, como si fuera él. Y robó sus fotos. Y empezó a publicar cosas y a mandar mensajes que, bueno, tal vez en ese momento no estafó, pero de alguna manera sí robó su identidad. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros tal vez evitar eso? Claro, porque en sí no todo va a ser estafa, estafa, entonces nunca vamos a entrar al Internet. Sabemos que hoy en día va evolucionando cada vez más las redes sociales y es necesario para nosotros que somos universitarios utilizar el Internet, pero ¿cómo tener cuidado? ¿Hasta qué punto podemos llegar? Eso es. No esperemos quizá que pase esto para que nosotros, de pronto, busquemos información sobre cómo prevenir en este asunto. Y para eso nosotros te vamos a ayudar y también, por supuesto, a nosotros nos va a servir bastante el poder tener aquí la presencia del especialista que nos va a ayudar con cada una de esas interrogantes que se vinieron mencionando a lo largo de estos bloques. Así que nos vamos a la pausa. Recuerda que tienes el Facebook de Controversia para que puedas por ahí dejar tus dudas o preguntas y al volver ya tendremos aquí al especialista. Así que vamos a la pausa y regresamos. Regresamos con Controversia para seguir hablando sobre el phishing y otras estafas por Internet. Y para eso en este bloque ya vamos a tener o ya tenemos la presencia del especialista que nos va a ayudar a despejar esas dudas que venían mencionándose en los bloques anteriores y que quizás sean las mismas que tú tienes en casa. Así que hay que aprovechar toda esta información que ella nos va a brindar. La presentamos, ella es la doctora Rachel Chávez, quien es abogada. Y le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Bien. Contenta de estar aquí con ustedes y ya nada, absorber todas sus consultas. Muchas gracias, más bien por el tiempo. Y aquí los chicos en realidad tienen varias consultas. Espero que la dejen respirar un poco entre cada pregunta. Pero ya está preparada, ¿verdad? Sí, por supuesto. Muy bien. Vamos. Entonces empezamos un poco. Hablábamos del phishing y otras estafas, pero quizás para empezar queremos primero que nos defina qué es el phishing. Realmente nosotros no sabemos si lo hemos entendido bien, ¿no? A ver, el phishing es una modalidad de estafa por internet en el que consiste en suplantar la identidad de una persona para hacerse de los datos personales de esta persona, ¿no? A través de ello puede cometer delitos como clonar las tarjetas, las cuentas, robar dinero, ¿no? Y bueno, utilizar los mecanismos para cometer el fraude en perjuicio de estas personas, de aquellos que ingresan bajo la confianza, ¿no? De que se trata de una página verdadera, ¿no? Y se dejan engañar. Entonces, tengo una pregunta. ¿Hasta qué punto de información debemos dar nosotros a estas personas o a estas páginas, mejor dicho? Porque nos piden DNI, nos piden a veces cuenta bancaria, pero ¿qué es lo que exactamente nosotros debemos dar de información? Porque algunas informaciones ya están de más. Claro. En principio, antes de dar cualquier tipo de información, lo ideal es verificar que se trata de una página correcta. Digamos que entramos a la página de un banco, que es lo más común, ¿no? Cualquier consumidor, usuario, persona natural, tiene una cuenta con el banco, le llega un mensaje vía correo electrónico, ¿no? Y por un tema de actualización, porque esa es la modalidad, actualización de datos, mejoras en el servicio, mejoras en las normativas del banco y requieren, pues, actualizar la base de datos de este usuario. Y te mandan un link en el que debes ingresar y actualizar todos los datos. Pero, para ello, debemos, primero, verificar si es la página correcta del banco. Entonces, ya cuando ingresamos a esta página, ¿no? Hay que verificar que sea la página correcta. Por ejemplo, la página del BCP, ¿no? O cualquier otro banco, ¿no? Vía BCP, punto, o ya, y lo que venga. Pero si yo detecto de que tiene una letra o una sigla más, por ejemplo, vía BCP Perú, lo cual no se me hace usual, ¿no? Entonces, lo ideal es no ingresar, ¿no? Porque se puede tratar de un tema de clonación. Entonces, en principio, un banco no te pide datos como contraseña vía correo electrónico. Y de serlo así, primero deberíamos llamar al banco, ¿no? Y constatar de que efectivamente se están haciendo este tipo de actualizaciones. Y lo ideal es, de preferencia, no dar esta información vía correo electrónico, vía links que no son seguros, que no los conozco, ¿no? Y respondiendo a tu pregunta, me dices qué datos yo puedo ingresar dependiendo para qué vas a ingresar estos datos, ¿no? Si es necesario ingresar tu DNI, no lo sé, dependiendo, por eso te digo. Pero no me parece seguro ingresar la contraseña, ¿no? Eso ya ahí empiezas a dudar. Dices, no sé si estoy segura de que, ¿para qué voy a ingresar una contraseña? ¿Y de qué otra manera nosotros podemos detectar, no? Si es una página confiable o si no es confiable. Claro, mira. Ingresas a la página de cualquier entidad. Llamé esa entidad bancaria en este, para ponerle el ejemplo, ¿no? Toda página tiene un código de seguridad, ¿no? Un certificado de seguridad. Y está bajo la figura de un candado. Entonces, lo que vamos a ver, apenas ingresamos a la página, tenemos que verificar el candadito. Correcto. Pero no basta con que solamente esté el candadito, ¿no? Hay que darle un clic a este candadito y nos va a arrojar una información en la que dice que este tiene un certificado de seguridad en que el banco, no sé, pues cualquier tipo de banco, ¿no? El nombre del banco tiene firmado un certificado de seguridad por un plazo determinado, por lo general es un año, ¿no? Y ello me da garantía de que estoy entrando a una página segura. Muy bien. En el bloque anterior hemos hablado que las redes sociales tienen algo que ver con este phishing. ¿Te refieres al Facebook específicamente o en general? Claro, al Facebook y a otras redes sociales en donde colgamos datos personales o información personal, fotos personales. Ya. Claro. En principio, si tú creas una cuenta en Facebook, ya te estás sometiendo, ¿no? Y estás aceptando todas las condiciones que te han propuesto como el contrato, ¿no? Claro, y la acepto, ¿no? Aceptas a todo. Pero muchos no lo leen. Exacto. Ese es el problema, ¿no? Como hay tanta información y tu interés es ya ingresar y tener tantos amigos, publicar, etcétera, no te tomas el tiempo de leer. Porque tal vez no te parece relevante, no te parece necesario. Como que todos, tus amigos, todos tienen una cuenta de Facebook, incluso menores de edad, ¿no? Este, bueno, ya ingreso. Pero ahí está el detalle. Porque una vez que aceptas, le vas a aceptar, Facebook es propietario de todas las publicaciones que tú haces. Entonces, puede utilizar estos datos, ¿no? Y muchas veces los delincuentes se sirven de esta información, ¿no? Como escuché hace unos momentos en la secuencia anterior, ustedes comentaban que se iban de paseo e incluso posteaban, pues, la foto de la casa, ¿no? De la fachada, sí. De la fachada. De la fachada. Y todo ello, ¿no? Entonces, claro, estás dando la información de que, ojo, no hay nadie en mi casa, por si acaso, ¿no? Facilitamos. Exacto. O en todo caso, estás en un evento, no sé, y publicas tu ubicación. Y así es fácil de contactarte, ¿no? Incluso se han dado muchos secuestros, muchas, este... Violaciones también. Exacto. A través del Facebook. Porque el Facebook te da mucha información. Entonces, hay que tener bastante cuidado con aceptar a los amigos. O sea, si bien mencionaban que te llegan tantas solicitudes de personas que ni conoces, ¿no? Pero, un momento, si no lo conozco, ¿por qué lo voy a aceptar? Ahora, por el otro lado, en el caso específico de que sí sea una persona que yo conozco, pero de pronto, como mencionaba también Albert antes, ¿no? Es alguien que está suplantando, ¿no? Le robó la foto del perfil, creó una cuenta como si fuera esa persona y me invita y digo, ah, pero yo sí lo conozco a él. Ah, lo acepto. ¿Cómo podría yo tal vez identificar si realmente es su perfil o no? Claro. Cuando te llega una solicitud de amistad, también puedes verificar antes de aceptar si tienen amigos en común, ¿no? Incluso puedes ver su perfil, las fotos, sus publicaciones, algunas. Es limitado en otras personas porque tú determinas qué tipo de personas va a visitarte, va a poder tener acceso a tus publicaciones. Puede ser al público en general o solo a tus amigos, ¿no? En el caso de que esta persona que te está enviando la solicitud tenga el acceso público, ¿no? Tú puedes ingresar y verificar, darte el tiempo de constatar si se trata de esta persona. Si bien actualmente hay los problemas de suplantación de identidad, justamente para un tema de seguridad hay que verificar, ¿no? Que sea esta persona, dice cuántos amigos en común tienen, si tienen dos, tres, si es una persona conocida de tu entorno familiar, de estudios, no sé. Al menos deben tener algunos amigos conocidos, ¿no? Familiares, lo que fuera. De no ser así ya es una alerta. En todo caso, llámale, comunícate con esta persona, mira, me ha llegado esta solicitud, eres tú, ¿no? No lo sé. Muy bien. Muy interesante realmente lo que estamos hablando. Yo sé que hay muchas dudas todavía sobre esto. Seguramente tú que estás en casa dices, yo también quiero saber cómo hacer en tal caso. Todavía tenemos algunas preguntas aquí también y para eso vamos a ir a una pausa y al regresar vamos a continuar hablando sobre el phishing y otras estafas. Último bloque del programa, pero todavía nos quedan estos valiosos minutos para poder aprovechar y obtener mayor información sobre el phishing y otras estafas. Para eso se encuentra acompañándonos la doctora Rachel Chávez, quien es abogada y ya nos ha ayudado bastante en el bloque anterior. Así que vamos a aprovechar este tiempo para que nos siga ayudando con algunas preguntas que todavía nos quedaban. Sí, pues justamente tenía una pregunta y que yo tengo mucha duda en qué diferencia hay entre el phishing y el phishing, ¿no? Porque sabemos que, bueno, pienso que el phishing es que tú entras a una página web, pero no es la confiable y te manda a otra página que es una página estafadora. ¿Qué diferencia hay entre los dos y cómo detectarlos quizás? Ya, mira, el phishing tiene más que ver con un antivirus, es decir que si bien ingresas a una determinada página o te lo envían, ¿no? Te ingresas, pero esta página tiene virus y con este virus se roban toda la información que tú tenías en tu PC, en tu tablet, en tu celular. O sea, si es la página de esa entidad solamente que está con un virus. O sea, es el envío, está relacionado al virus, ¿no? También... No, es distinto al phishing que es la suplantación de identidad por los datos que tú ingresas. También hemos hablado hace varios bloques que nosotros ahora estamos inmersos en la tecnología y muchos optan por tener dinero en su celular, ¿sí? Y a veces vamos a supermercados, compramos y pasamos solo el celular. ¿Qué riesgo hay en esto? A ver... Bueno, el riesgo que podría haber es que el dinero que te están cobrando sea el correcto. Para ello supongo que te van a dar un comprobante de pago. Pero no sabemos si el POS o donde tú pases la maquinita, tu celular, no esté cloneado o no tenga algún problema, ¿no? Porque ahí ya se estarían robando datos para tener tu dinero, ¿no? Entonces, si voy a utilizar esa modalidad de pago, lo ideal es realizarlo en establecimientos de confianza, ¿no? A los que yo puedo en todo caso regresar y decirle, mira, si de aquí es tu ticket, ¿no? Esto pasó en tal fecha. Importante, entonces, esa acotación que nos hace, doctora, porque esto se va a poner muy de moda, seguramente, y luego todo el mundo va a andar con eso y no vamos a saber los riesgos, ¿no? Entonces, es importante. También un punto que nos dicen, ¿no? De que los Wi-Fi, que son abiertos, ya que nosotros estamos siempre a la accesibilidad de eso, ¿no? ¿Qué tan confioles son los Wi-Fi abiertos? Que también dicen que nos roban nuestra información. Bueno, en principio, si yo voy a utilizar el Wi-Fi abierto, al menos tengo que tener la seguridad de que se trata de una entidad confiable, ¿no? Y tratar en lo mínimo de ingresar a través de esa vía mis datos importantes. O sea, si uso el Wi-Fi para, qué sé yo, revisar algún documento, genial. Pero si voy a hacer una transacción en un Wi-Fi desconocido, ¿no? Y más aún, si se trata de un establecimiento de dudosa procedencia o que yo no tengo la seguridad, de preferencia mejor no lo ingreso, ¿no? Esa es la recomendación. Y si en caso, tú quieres comprarte un accesorio por internet o quizás por catálogo, pero te piden que pagues, ¿cómo saber que en verdad te van a dar el producto? O si ese producto es el que tú has mirado y lo han publicado de esa manera. Porque corremos ese riesgo. Claro. Esa es la modalidad de los pagos anticipados, ¿no? Y bueno, sí, ha habido y hay un montón de problemas al respecto, ¿no? Que obvio, si tú vas a comprar a alguien que no conoces, lo primero que te va a pedir es que le pagues, ¿no? Pero tú no sabes o tienes la certeza de que te vaya a... A enviar el producto. A enviar el producto, ¿no? Entonces, para eso, en principio, si es una página confiable que ya tú tienes otros comentarios, incluso ahí en la misma página hay comentarios, ¿no? En que sí, efectivamente, sí me ha ido bien. O sea, trata de averiguar un poco más sobre esta página. Si alguien más compró de pronto ahí, ¿no? Exacto. ¿Qué tal fue su experiencia? ¿Compró bien? ¿Le fue bien? ¿Le entregaron? ¿No? Y si no ves ningún comentario, al parecer se trata de una página nueva, entonces ahí empezarías a dudar, ¿no? O sea, si vas a ser el conejillo de indias de otro, tampoco, ¿no? Y algunos podrían pensar, ¿no? Bueno, en este caso, entonces, quizá puedo hacer una compra, pues, mínima, ¿no? Gasto unos solcitos nada más para comprobar si realmente me envían o no me envían. Pero, ¿se podrían exponer quizá a que les roben información? Claro. Ese es el riesgo, ¿no? Si bien te ofrecen productos a un buen precio, ¿no? El riesgo está en que te pueden robar la información. Para ello, igual, todas las páginas tienen su certificado de seguridad. Ya les hablé del candadito y todo ello. Entonces, paso número uno, revisas que se trate de esta página, que no tenga algunas palabras o letras adicionales. Para eso tú tienes que verificar todas estas cosas, ¿no? Le das clic al candadito, genial, tiene su certificado de seguridad, está vigente, ¿no? Bien. Paso número uno. Paso número dos, revisas los comentarios, si la página, pues, parece ser nueva. Tal vez no es muy confiable, como tú dijiste. Haces una compra mínima, a ver si te llega, ¿no? Y todo ello. Pero el riesgo está ahí, ¿no? Que, sí, para hacer la compra vas a tener que ingresar tus datos. Es inevitable. De otra forma no lo haces. Pero al menos hay que tener la seguridad de que estás ingresando a una página confiable. ¿Y a qué especialistas nosotros debemos recurrir si estamos pasando por ese tipo de estafas? A ver, en principio, si ya detectaste que tal vez se trató de una página clonada, lo primero que tienes que hacer es comunicarte al banco. ¿Para qué? ¿Para qué bloquee tu cuenta, no? De tu tarjeta de crédito, débito, lo que fuera. Porque aquí, en Perú, ¿no? Está el reglamento de tarjetas de crédito y débito. Entonces, este reglamento indica que al perder tu tarjeta, haber sido clonada, esta, no sé, ¿no? O cualquier accidente que hayas tenido, robo, pérdida, lo que fuera, lo primero que tienes que hacer es comunicar. ¿Para qué? Para que se bloquee. Y así te hayan robado todos los datos importantes, como la contraseña, el número de tu tarjeta, tu cuenta. Al bloquearse el acceso, al bloquearse la tarjeta, ya no van a tener acceso a tu dinero. Ya no van a poder gastarlo. Al menos ahí, en un principio, antes de irte a la policía, porque ahí va a tomar su tiempo, hasta eso probablemente ya te vaciaron la cuenta. Primero, comunícate al banco, dale aviso, ¿para qué? Bloqueen tus cuentas, ¿no? Y así, del momento en que tú le has avisado al banco que has sufrido este tipo de estafa, ya es responsabilidad del banco en adelante si es que no proceden bloquear. Si a pesar de que tú le has avisado en determinada hora, o le envías un correo o lo que fuera, te roban tu dinero, ya es responsabilidad del banco y el banco lo asume, ¿no? Ya puedes exigirle, en todo caso, al banco que te regrese ese monto, ¿verdad? Y bueno, después sí, efectivamente tienes que ir a la policía y dar conocimiento, porque no solamente te pueden robar el dinero, que bueno, igual el dinero en una materia lo recuperas, pero qué pasa cuando estafan con tu identidad, ¿no? Probablemente puedes ir a la cárcel pensando que has sido tú, ¿no? Claro, y también este tema en el que los adolescentes más que todo con los juegos en línea, en los que les piden crearse cuentas con datos básicos algunos, poner sus correos, y en algunos, en caso de niños todavía, que para acceder a algunos juegos le piden el permiso de los padres, o tal vez le piden poner correos de los padres, sus datos de los padres, ¿cómo podemos poder saber qué tipos de juegos o qué, mejor dicho, qué páginas pueden ser confiables para esas personas? A ver, bueno, en cuanto a juegos, sabemos que adultos y niños ingresan y lo hacen, ¿correcto? En los adultos, a su propio riesgo, ellos saben por qué lo hacen, ¿no? Pero verificando que se trate de una página segura, que sea un juego, pues, conocido, un juego confiable, ya un adulto tiene criterio, pero tratándose de un niño, en principio el niño no debe ingresar a este tipo de páginas, lo ideal es que lo haga acompañado de un adulto, ¿no? Y, bueno, los riesgos que pudiera haber es que no sabemos hasta cuánta información puedan obtener de este niño, porque se puede hacer pasar por un adulto, ¿cómo detecto que no es, no? Ingreso, pues, una fecha mayor, ¿no? Y me hago pasar como si fuera una persona mayor, sin embargo, soy un niño. Y, inocentemente, doy tanta información de direcciones, y muchas veces se ha dado robos por esta circunstancia. No solo robos, también ha habido secuestros, ¿no? Y más allá, pornografía infantil y todo ello, ¿no? Se abren las puertas a muchas otras opciones que son en realidad, ¿no? Exacto, muy grave. Entonces, los padres también hay que estar vigilantes a qué páginas están ingresando nuestros niños, ¿no? Siempre estar alertas, siempre estar revisando, ponerles el antivirus o limitando los programas que vayan a ver. El acceso a internet, ¿no? Ellos pueden hacer este tipo de configuraciones, ¿verdad? Sí, se puede limitar. Entonces, ahí al menos tengo cierta seguridad de que no va a visitar estas páginas no confiables, ¿no? Ahora, ya viendo de este punto justamente de que se las ingenian y lo demás, a modo de conclusión, de ir cerrando también ya el tema del programa, queremos que usted nos pueda decir dónde podríamos conseguir información sobre estos, no sé si se pueden llamar avances, que tienen las personas que son delincuentes y buscan formas de estafar, ¿no? De pronto, ¿cómo saber qué nueva modalidad está apareciendo para de esta manera nosotros estar prevenidos? Mira, eso es bastante complicado, digamos. ¿Por qué? Lo que pasa es que a nivel internacional se desarrollan estas modalidades y ya después de cierto tiempo llegan a Perú, ¿no? Y así los delincuentes igual se vienen acá porque ha habido muchos delincuentes de tantos países que cometen este tipo de fraudes, ¿no? Entonces, en verdad no sabemos cuál es la siguiente modalidad de estafa, de fraude, ¿no? Porque, como te digo, están tan actualizados y manejan tantos hackers, ¿no? Entonces, hay que estar alertas a los más mínimos detalles. En principio, si yo no le doy mis datos, mis datos personales como contraseña, DNI, dirección, edad, no sé, en principio estoy bloqueando. Así tenga el más sofisticado sistema, si yo no le doy mis datos, no va a poder funcionar, ¿no? Entonces, esa sería la recomendación. La mejor forma de prevenir, ¿verdad? Este tipo de asuntos que, como usted nos mencionaba ya anteriormente, pueden traer consecuencias muy serias, como que vayas a la cárcel porque alguien se hace pasar por ti y entonces puede estafar incluso empresas grandes. Así que cuidemos nosotros de toda esa información y vamos a agradecer a la doctora Recha que nos ha acompañado en esta edición. Realmente, todos los aportes que nos ha dado nos han servido muchísimo. Y estoy segura que a ti también, amigo, que nos estás viendo a través del, quizá el internet, a través de la televisión, dices, sí, yo no conocía sobre esa información, qué bueno que la han tratado. Y esperamos que te puedas servir también para compartir con otras personas. Para eso está hecho el programa, justamente para llevar este tipo de información que aportan a nuestra vida. Y también tenemos un consejo especial que no puede faltar nunca en las ediciones de Controversia, como es un texto bíblico que nos ayude a prevenir este tipo de estafas también. Y para eso nos va a ayudar por aquí John. Muy bien. En Mateo 6, 19, dice, No acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corroen, y los ladrones socavan y roban. Muy bien. También interesante esta acotación. Con eso nosotros, ¿qué podemos deducir? Que debemos ser mucho más cuidadosos. Y de por sí, aquí en la tierra, no debemos preocuparnos tanto, quizá, por ser mucho más millonarios. El dinero, como lo mencionaba también la especialista, se puede recuperar. No podemos seguir trabajando y recuperarlo. Sin embargo, hay otras cosas que nosotros no vamos a poder, quizá, prevenir tanto, como el tema de que te puedan suplantar la identidad y lo demás, si es que tú estás dando mucha información en internet. El internet debe ser para nuestro beneficio y no para beneficio de otras personas. Así que usa con cautela toda la información que vayas, o ve con cautela la información que vayas a dar en internet, y usa el internet con mucha cautela también. Si eres padre o conoces a un niño, tu hermanito es pequeño, estate atento también de a qué páginas se está ingresando, qué información está dando. Recuerda que ellos son mucho más accesibles para estas personas, para que puedan justamente sacarles información. Así que todos tratemos de encontrar la forma de cuidarnos. Cuidar no solamente nuestro dinero, nuestras cosas materiales, sino cuidar nuestra vida, cuidar a nuestros familiares y a nuestros amigos. Comparte la información de este programa. Recuerda que nosotros vamos a regresar en una siguiente edición de Controversia. Controversia, vamos a regresar a la siguiente edición de Controversia. Gracias por ver el video.